bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en laña residencial en carretera nacional los cristales monterrey nuevo león la propiedad tiene 13 cámaras 4 baños 460 metros cuadrados de construcción superficie total 486 metros cuadrados hermosa residencia estilo contemporáneo si te gustan los espacios abiertos y relajantes esta es una excelente opción para ti la distribución es la siguiente a pie de calle está la cochera para tres autos y la bodega en el siguiente nivel el área social con alberca área de asador baño de área social espejo de agua oficina exterior cuarto de servicio la puerta principal sala comedor cocina en área abierta y con vista a la alberca medio baño en el segundo nivel estancia recámara principal con baño completo y vestido 12 cámaras secundarias con baño completo y vestidor cada uno reaccionamiento muy tranquilo incluye cocina incluye clóset el precio de venta es de 13 millones 800 mil pesos mexicanos para más información al más 52 81 15 85 66 64 dale me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos gracias por ver el video